¿Dónde no se ha entendido? ¡Por favor! ¡Saludos! ¿Dónde no se ha entendido? ¡No se ha entendido! ¿Dónde no se ha entendido? ¡No se ha entendido! ¡No se ha entendido! ¡Túqueme! ¡Túqueme por favor! ¡Oh, es hot! ¡Oh, baby! ¡Gato, Martínez! ¡Bentley! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No tenemos esta sentencia! ¡No tenemos esto! ¡Bentley! ¡Bentley! ¡Nos lets de todas! ¡No tienes que hacer esto! ¡No tenemos esto! ¡Nos estamos en DC! ¡¡Ah! Oh, what's that noise? What's that noise? Hey. Uh-oh. Oh, what's that noise? Oh, what's that noise? Oh, what's that noise? Oh, what's that noise? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!